En el día de hoy tenemos para compartirles la hermosa historia del flamante bebé Dionisio Mendoza quien es el hijo del espectacular bailarín Flavio Mendoza el pequeño que llegó a la vida del bailarín para cambiarle la vida por completo sin dudas que desde su nacimiento Flavio Mendoza es otra persona completamente diferente por este motivo les vamos a contar la historia del pequeño bebé de 3 años de edad así que quedate con nosotros viendo el siguiente video El pequeño y hermoso hijo de Flavio Mendoza Dionisio Mendoza tiene tan solo 3 añitos El pequeño nació en abril del año 2018 También cabe destacar que nació en Miami en Estados Unidos bajo el método comúnmente llamado alquiler de vientre Así es como lo escuchan Flavio Mendoza que nació el 22 de diciembre de 1974 y tiene 46 años de edad utilizó el flamante método alquiler de vientre para el nacimiento de Dionisio Mendoza El pequeño que furor en las redes sociales Sin dudas que el pequeño llegó para cambiarle la vida al bailarín quien tenía ganas de ser papá hace varios años En abril de 2018 a las 2 de la mañana que cayó un jueves en la Argentina Flavio anunció la llegada de su hijo Bienvenido a Dionisio, ya soy papá Muy felizmente lo publicó en las redes sociales También recordemos que Flavio Mendoza tiene tatuado el piecito de Dionisio en su pecho Una de las fuertes confesiones que dijo el coreógrafo fue que cuando nació Dionisio no sentía que era de él Contó las primeras sensaciones que tuvo cuando llegó el hijo a través del vientre subrogado Sin dudas que esta metodología es un poco dura ya que muchas personas no se sienten que el hijo es suyo al principio Algunos con el tiempo se van dando cuenta que si es parte de él Solamente que Flavio alquiló el vientre Pero los genes de él los posee Dionisio Sin dudas que la llegada del pequeño le cambió la vida por completo Y se lo puede ver en las redes sociales Ya que es toda una sensación el pequeñín hijo de Flavio Tiene casi 150.000 seguidores en Instagram Y sus seguidores se mueren de amor cada vez que lo ven Por este motivo nos pone muy felices la situación que vive Flavio Mendoza Con su pequeño hijo Dionisio Si te gusto este video por favor dale me gusta Y no olvides suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!